saludos y bienvenidos chicos y chicas nuevamente a un vídeo a través de trabajando blogs como ya lo vieron en la miniatura ahora vamos a sorprender a una niña que honestamente a mí me tomó por sorpresa porque ya hace unos días atrás me contactó una persona muy especial pero que cuando vea este vídeo tal vez ya está cocinando ya tiene las palomitas ahí listas verdad para ver la reacción de la chica fui a buscar a rosita conocida así pero su nombre real es melisa fuimos a conocer a rosita específicamente con el objetivo de entregarle una sorpresa que le manda esta persona desde houston por cierto ahora bien quiero explicarles que yo no conozco mucho respecto a ella y para muestra una pequeña muestra les dejo a ustedes de quién estoy hablando en este pequeño fragmento de vídeos con el objetivo de mostrarles a todos ustedes de qué se trata la historia es no es un caso no es un apoyo tal vez constante es algo que se ha dado así de manera espontánea y que alguien quiso pues sorprender a esta niña muy pero muy especial los dejo con el siguiente blog de vídeo para que puedan más o menos hacer la referencia de quién es ella es un vídeo propio de trabajando blogs de la niña caro donde pues cuando la visitamos y le entregamos una sorpresa a mi novia ella se presentó y por supuesto ahí y tratamos un poquito con rosita conozcamos quién es la niña y por supuesto la reacción ante la sorpresa que le vamos a entregar este día ok para las enchiladas verdad para las enchiladas verdad no quieren saber si siempre hacen chiladas si siempre trabajar y ya arregló todavía no todavía bueno yo ya hice las enchiladas pero con una carreta las llevas ah ahora las llevas ahí la vende ahora no va no va usted sentada ahí tirando flores y chocolate y dulces como que es carroza Porque la gente Tiene más O sea que usted va como que Es carroza de feria Como que van las fiestas de que salte Y como Verán yo que yo soy la reina Ah es cierto que ella es la reina de acá Y ahí va tirando dulces ella Es cierto Mire ya ve Ahí la lleva Lo vamos a dar Pero no quiere que lo sepa el mundo Como no que lo sepa el mundo Mire Rosita que no grabe Ahí está la cámara Ahí este lado No pero quítate Te vas a caer Te vas a caer Que no nos saque el lado Delgado Va a tener que hacernos delgadito Y yo quiero Bueno Estamos acá cumpliendo La petición de mi estimada amiga De apellido Rodríguez Que se contactó conmigo Y que por supuesto Dijo que quería hacer esta bendición Para niña caro Mi novia Por suerte Así que Como me debe un beso Voy a recibir el beso Primero Yo quiero mi beso Si no me tiene que devolver eso ¿Verdad? Que si besita Si no la vas a casar con él Ahora va mi abrazo Porque se lo prometí ¿Verdad? Ay mi novia hermosa Ahora le toca el beso De usted A ella Hoy le toca a mí No nada Ya nos abrazamos No Le voy a dar el beso Pero no estamos así Rosita Ponganlo un poquito más recto Porque si no Eso sí Para que vaya Ponga la mejilla Le voy a dar un beso Va a dar un beso Miren Va Al número uno O al número dos No Al número dos El local El único local Bueno mamita Ah es cierto Si es la reina de acá Y ahí va tirando dulces ella Es cierto Mire ya ve Ahí Ahí la lleva ¿Verdad? ¿Verdad? De llevarla yo en la carreta Ahí Está bien Le compramos lo dulce ¿Verdad? ¿Eh? Ah no Pues nos vamos Mami ¿Qué tal? Mire y cuéntame ¿Cómo ha estado de salud? Bien Bien ¿Qué le pasó? Bueno Estamos con Rosita ¿O con quién estamos? ¿Cuál es el nombre de la niña En realidad? Aquí me dijeron Que se llamaba Rosita ¿Pero cuál es el nombre real De la niña? Melisa Melisa ¿Cómo estás Melisa? Bien 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 Mira Te felicito primero Por esa camisa ¿Ok? Del Barcelona Me gusta ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno pero te la estás poniendo Y le vas entonces al Barcelona Para mí sí Para mí no ¿Y a cuál le vas? Cuéntame A Real Madrid A Real Madrid Mira no te vas a regañar Porque estás usando una del Barça entonces No ¿Cómo has estado? Bien 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 Vamos te voy a hacer una pregunta ¿Tú te acuerdas de mí? Sí ¿Quién soy? El novio de la niña Caro El novio de la niña Caro Bueno mira No te vamos a quitar mucho tiempo Porque venimos así de carrerita Ya viste el video ¿Ya te viste ahí? Sí Fíjate que tengo muchos amigos Alrededor del mundo Que te vieron en ese video Y que nos han preguntado por ti Mira y cuándo va a salir la niña Que estaba barriendo con la escoba Dicen Y te fuimos a buscar Cerca de donde la niña Caro Pero Ya que ahí vive mi papá No vivo ahí allí Ah ok Ahí vive tu papá Y está también tu hermanito ¿Verdad? Ok Él nos trajo hasta donde tú estás ¿Verdad? Porque te tenemos una sorpresa Fíjate que una Una amiga Y una persona muy especial a la vez Para mí Te manda una bendición Una sorpresa ¿Sí? ¿A ti te gustan las sorpresas? Sí ¿Te gustan? Sí Ah ok Perfecto Mira ¿En la mañana vas a estudiar? ¿O en las tardes? En la mañana En la mañana ¿Y qué grado estudias? Sexto Sexto grado Ok ¿Y cuántos años tienes? Once Once años Puchiga yo te hacía de diez No Once años Ok perfecto ¿Y cuál es tu materia favorita? Matemáticas Matemáticas ¿Te gustan matemáticas? Ok perfecto Entonces Melisa ¿Verdad? Bueno Melisa Este Fíjate que la sorpresa que te quiero entregar Es de parte de una amistad muy especial Que vio el video de la niña Caro Y me dijo Hágame un favor Pedrito Fíjese que yo quiero que le lleve una sorpresa a la niña Porque me cayó muy bien Porque me gustó como estuvo en el video Y aparte de eso Porque no sé ¿Sabes? Le tengo mucho aprecio Así me dijo Fíjate ¿Sí? ¿Me crees? Sí Así que esta persona Es una persona muy especial también para mí Y me dijo que te entregara esto Mira Mira ¿Puedes ver cuántas? ¿Cuántas? Y me dices cuántas a las matemáticas 25 Ay Qué chivo Mira ¿Cómo te sientes? Bien ¿Nerviosa? Sí ¿Por qué? Porque sí ¿Ya te habían regalado una sorpresa así? No ¿No? Ay ¿Y qué vas a hacer con ella? Cuéntame No sé ¿No? No sé todo ¿Querías comprarte algo? ¿Habías pensado en comprar algo en estos días? Sí ¿Sí? Bueno mira Ya tienes algo entonces ahí Para que lo puedas comprar Y también lo compartas con tu mamita ¿Verdad? O puedas ahí comprar ahí los juguitos O tengas ya para ir a la escuela ¿Ok? Bueno Es un pequeño video Y no sé ¿Le quieres decir algo a la persona que te lo manda? Sí Que muchas gracias Ok ¿De parte de? ¿De parte de? ¿Rosita o Melisa? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Qué se llama usted? Melisa Fíjate que ella tiene una hija que se llama Rosita también Por eso le dije yo Ah Me encanta el nombre de ella Le dije Fíjate Bueno Nada más pasamos a saludarte Y entregarte eso ¿Ok? Te queremos mucho Y a ver si te volvemos a ver nuevamente ¿Ok? Bueno Salud Adiós Bye Y bueno mis estimados amigos Ahí tenemos un pequeño video Una pequeña historia Acerca de cómo nos fue Conociendo a la niña Rosita La vamos a llamar cariñosamente así Porque así la conocimos En el video de la niña Caro Quiero agradecerle a todos ustedes Especialmente que se toman estos detalles Por fijarse En los amigos En las amigas En las personas En los niños Que también Hacen un aporte especial A través de ciertos blogs O que les toman un cariño A través de un video ¿Verdad? Más adelante les comparto Nuevos videos Por el momento Así fue la historia De conociendo un poquito Acerca de Rosita Y por supuesto Llevándole una sorpresa Maravillosamente especial Desde Houston ¿Verdad? Así que Nos vemos más adelante Se me cuidan Que tengan un bonito día Y por supuesto Recuerden siempre pedirle a Dios Por todas las bendiciones Que Él nos tiene preparadas Por supuesto Recuerden siempre pedirle a Dios Por la vida Por la salud Y que por sobre todas las cosas Siempre nos provea De sabiduría Para continuar adelante En esta maravillosa vida Dios le pedía a todos ustedes Nos vemos más adelante En otro video blog Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!